Aquí está otro de los bonitos temas que tiene Manuel y Ardiel y los consentidos con el tema titulado Una noche en Tono Sí Filmaciones Robles, humildemente ahí Se postró dentro de mí No hay más que sentirte, no hay nada más de amor Yo no sé lo que me has hecho, que no te olvido corazón No hay más que sentirte, no hay nada más que seguir a tu deber Tu dulzura, tu belleza, un encanto de mujer ¿Cómo olvidar esa noche cuando un beso yo te di? Si se pierde me leso solo de pensar en ti ¿Cómo olvidar aquella noche conocí esos momentos junto a ti Por el jardín los ocho pasos Como en el árbol y solo tú me haces feliz Que junto a ti quiero vivir Que muero por dar un abrazo ¿Qué pasará el día que te vuelva a ver? Cuando el cuerpo me dé tu piel Se me penetre aquí en el alma Quisiera estar en esa playa De una vez Un besito te robé Baja la luz de la corada Firmaciones roble Unir de mente ahí La gente de Celos Hinti Y el marita de Aleti Y el mello Los risos que agarran tus cabellos Me tienen tan enamorado La magia que hay en tus ojos bellos Mi corazón me hechizado Cambiaron la mesa, Cholito Y el marita de Aleti Y el marita de Aleti Y el marita de Aleti Ayer conocí, conocí la flor Y mi corazón a ella se lo di Ayer conocí, conocí una flor Y mi corazón a ella se lo di Ayer conocí, conocí una flor Y mi corazón a ella se lo di Ayer conocí, conocí una flor Y filmaciones nobles, humildemente ahí Y mi corazón a ella se lo di Ayer conocí, conocí una flor Y mi corazón a ella se lo di Ayer conocí, conocí una flor Ayer conocí, conocí una flor